¿Quieres conseguir un ojo ahumado? ¿Un ojo ahumado? ¿Qué pasa para el youtuber? ¿Qué pasa para el youtube? ¿Cómo va para el baile? Mira que arte tío bailando, eh Yo no he tenido skates todavía Y no he caído en mi vida Te pillé el skate en la sangre tío ¿Qué quieres? Lleva skate en la sangre ¿Qué pasa para el video? Si te gusta la razón Volando sin volver Alguien va a ir Ya me lo vamos a...